Bien, siendo las 12 con 3 minutos, comenzamos este evento, la conferencia denominada la importancia de la estadística en las ciencias de la salud. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a la Facultad de Nutrición por las facilidades brindadas, el apoyo a los ingenieros técnicos. Muchas gracias. Y para inaugurar este evento, cedo la palabra a la directora de la Facultad de Nutrición, la doctora Carolina Palmeros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, maestro Luis, por esta iniciativa. Creo que es muy importante para nuestros estudiantes que se adentren al mundo de los datos, de la estadística, que necesitamos tanto para todos los proyectos. Creo que la presencia aquí del maestro Yonei Rosas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Y yo espero que en un futuro nos pueda también brindar apoyo para el manejo de los datos y para todo lo que nosotros podríamos hacer con toda la información con la que contamos y tener todavía mejores publicaciones con su asesoría. Le agradezco mucho. Creo que es la primera vez que aquí en la facultad, por lo menos en los dos años que llevamos aquí, que hacemos una conferencia de estadística y la verdad, créame que lo necesitamos. A mí, en lo personal, me encanta, pero sí siempre tener los expertos, siempre tener el apoyo de los expertos es súper importante. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias a los profesores, además. Buenas tardes a todos. Gracias a los profesores, además, que se conectaron. Gracias a la maestra Diana, secretaria académica, que está aquí con nosotros también. Y, pues, bueno, aquí estamos muy pendientes de su conferencia, maestro Yonei. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, haré un breve resumen de la trayectoria del actuario de Yonei, Alonso Rosa Sánchez. Él es egresado de la licenciatura en Actuaría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias. Tuvo un promedio de excelencia, 9.7, y gracias a esto obtuvo numerosas becas, tanto a nivel académico como a nivel deportivo. Entre ellas está beca a los UNAM 2017-2020, Fundación Telmex 2018-2020, y beca para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM 2018-2020. Entre sus logros destacan obtener el segundo lugar en las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas 2012, obtuvo el mejor promedio generacional de bachillerato 2012-2015, y obtuvo el tercer y segundo lugar en el reto bursátil Actinver 2008-2019, respectivamente. En su experiencia laboral, actualmente se desempeña como profesor adjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo cursos de inferencia estadística y modelos no paramétricos y de regresión en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre otras cosas también desempeña la organización de talleres, el más actual es un taller que organizó sobre introducción a látex de manera virtual, también impartido en la Facultad de Ciencias de la UNAM en octubre de 2020. Así que, sin más, cedo la palabra al actuario Dionéi Rosas. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, por darse el tiempo de motivar a los alumnos para que aprendan más y le den el peso que merece a esta gran herramienta o este gran apoyo que es la estadística. Muchas gracias, actuario Dionéi. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias por esa presentación. No creí que Fran me alertó mi CD. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Carolina Palmeros por la invitación. Muchas gracias al profesor Luis González por esta iniciativa de dar esta conferencia. Y en general, muchas gracias al equipo técnico por hacer lo posible. Bueno, como ya les mencionaron la introducción acerca de mí, yo soy actuario egresado de la Facultad de Ciencias. Y bueno, muchas personas se preguntarán, ¿pero qué cosa es un actuario? ¿Qué es lo que hace? ¿Acaso actúa? No. Entonces, un actuario, básicamente, no quiero hundar mucho en ello, pero son matemáticas aplicadas a riesgos. Originalmente, la idea de la carrera era enfocarse a cosas del tipo empresas aseguradoras. Lo que se quería era saber a ciencia cierta cuánto es que había que cobrarle a las personas por cubrirles un riesgo. Entonces, esa era la idea original de la carrera. El saber cómo, cuáles eran los métodos que se necesitaban, cuál era la metodología correcta para llevar a cabo este cálculo de primas. También se lleva a cabo el cálculo de las reservas, de las compañías aseguradoras. Pero bueno, digamos que la carrera ha evolucionado muchísimo. Y bueno, se dieron cuenta que, dado que se necesitan muy buenas bases en todo lo que es probabilidad y estadística, esta se puede aplicar a otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar a presentar mi pantalla. A grandes rasgos es eso lo que es la carrera, la actuaría. Y bueno, la idea es dar una plática acerca de la importancia de la estadística en las ciencias de la salud. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Vale? Esta es la presentación. Bueno, ¿de dónde nace esta idea de querer hacer esta plática? Es que la realidad, actualmente hay muy pocas personas que le dan la importancia a esta materia. Les voy a contar un secreto. En bachillerato, nosotros llevamos probabilidad y estadística. Nos lo meten como una sola materia, ¿no? Yo, en lo personal, me aburría de esa materia. No me gustaba. Se me hacía algo muy simple y muy burdo. Sacar media, sacar mediana, sacar moda, sacar unas cuantas grafiquitas. Entonces, lo que nos enseñan en la parte, en la enseñanza media superior son cosas muy básicas. ¿Sí? De aquí que la materia se vuelva un tanto tediosa, un tanto aburrida, no nos interese. ¿Sale? Fue hasta que ya entré a la licenciatura, cuando ya llevé las materias, que entendí por qué pasaba esta situación. Y es que se debe a la naturaleza de la materia en sí. ¿Qué pasa? Que para entender la estadística en un nivel profundo, se necesitan conocimientos matemáticos muy fuertes. Conocimientos matemáticos que nunca se ven en nuestra formación básica y media superior. ¿Sale? Entonces, si uno se quiere adentrar bien en esto, sí se necesitan estudiar muchas bases matemáticas. Se necesita tener varias bases matemáticas para darle sustento a la teoría. ¿Ok? Se las pongo fácil. La materia de diferencia estadística, que es la primera que se da en el plan de estudios de actuaría, se da hasta quinto semestre. Una vez que ya se llevaron dos cursos de probabilidad y cuatro cursos de cálculo diferencial e integral. Entonces, sí es un poco complicado entender lo que hay de fondo de esto. Sin embargo, la importancia de que se entienda para qué sirven estos métodos, es fácil de entenderlo. ¿Sale? Querer entender los resultados que arrojan las pruebas estadísticas, es fácil de entender. Entonces, ese es el objetivo de esta plática. Muchas veces, bueno, tengo mi hermano que estudia la maestría en ciencias en ingeniería bioquímica. Él me dice constantemente, es que hermano, hay muy pocas personas que le saben bien a la estadística. Tú podrías meterte y salir muy bien. Y es que quería hacer un meme, ya no me dio tiempo a hacerlo, pero ese es el meme de, ese es mi secreto, capitán. Es que en realidad hay muy pocas personas que sean buenas en esta materia, en la estadística. Hay muy pocos estadísticos. Podría generalizar en México, pero incluso en el mundo también. ¿Sale? Pero se debe precisamente a lo que ya les platicaba de la naturaleza de la materia. ¿Sale? Pero bueno, la idea de esta plática es que ustedes al final puedan entender ciertos métodos estadísticos, puedan entender ciertos conceptos y ustedes al leer una investigación puedan aplicarla, puedan saber si la investigación tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación. Voy a intentar que no se alargue mucho. La verdad, ni siquiera yo me aguanto hablando dos horas. Así que vamos a hacerlo lo más conciso posible. ¿Sale? ¿Qué es la estadística? Aunque se pueden encontrar muchas definiciones de la estadística, la mayoría coinciden en que se encarga de recopilar, organizar, resumir, analizar e interpretar. Datos que en su mayoría son de naturaleza numérica. ¿Sale? Esto es con la finalidad de sacar conclusiones y de ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que ahorita está más de moda en un análisis estadístico? Quieren sacar la vacuna contra el COVID-19. Para poder hacerlo, necesitan llevar a cabo un análisis estadístico sobre esta vacuna. No sé si hayan visto en algún periódico, Pfizer obtiene la efectividad de su vacuna con un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que el trasfondo para saber si una investigación tiene o no sentido es tener bien los métodos estadísticos. ¿Ok? Entonces, dentro de la estadística, digamos que hay una rama que se dedica a las ciencias biológicas. Esta se le denomina como bioestadística. Esta es la estadística aplicada a las ciencias biológicas, como les comenté, dentro de las cuales se encuentran todas las ciencias de la salud. Entre las cuales están nutrición, medicina, química, biología, veterinaria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, prácticamente es trasladar todos estos conocimientos estadísticos, pero ya aplicarlos al campo de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es la bioestadística de grandes rasgos. Los continuos avances en diversas áreas y campos biomédicos han propiciado que la bioestadística haya adquirido un lugar relevante en los últimos años, convirtiéndose en un pilar fundamental para la investigación, tanto en el diseño como en el análisis de datos y la obtención de conclusiones a partir de ellos. Uno no puede sacar una conclusión así nada más porque sí, necesita una, de nuevo, una metodología estadística. Por ejemplo, ¿qué es lo que se vio mucho aquí en México? Que el dióxido de cloro era bueno para curar el COVID-19, ¿no? Pero en realidad no hay una metodología y no había datos que te respaldaran esta afirmación. Y de hecho, incluso me parece que ya haber leído sobre una investigación. Que, bueno, no una investigación, pero ya había llegado la primera persona intoxicada por esta sustancia. Entonces, de ahí la importancia de hacer un buen análisis estadístico, ¿sale? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Los fundamentos teóricos que tiene la estadística deben ser cuidadosamente considerados. Y, bueno, para ello, se deben aplicar correctamente por el investigador al realizar, evaluar e interpretar un trabajo científico. Pues, su desconocimiento, como les ponía el ejemplo, o su utilización correcta, puede conducir a conclusiones erróneas y a malas decisiones. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de cuáles son las aplicaciones como tal dentro de la bioestadística, ¿sale? Y a mí como persona que no estoy tan adentrado en estos conocimientos, a mí de qué me va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuáles son los alcances de la bioestadística? Desarrollo de nuevos medicamentos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos procedimientos tecnológicos. Como les ponía el ejemplo, ¿quieren sacar una vacuna contra el COVID-19? Se necesitan estos métodos. ¿Quiere saber si una píldora es efectiva para adelgazar? Se necesitan datos estadísticos que avalen esta información, ¿sale? Entonces, requiere la realización de ensayos clínicos que se efectúan siguiendo los principios de la experimentación en seres humanos y la aplicación de los métodos estadísticos encaminados a poner de manifiesto su efectividad en el problema de salud objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro propósito? El diseño experimental también es súper importante, ¿sí? Por eso es que muchas veces los trabajos de investigación están estas dos personas, el investigador y el estadístico. El investigador es el experto en materia, es el que se va a encargar de explicarle al estadístico qué pruebas quiere realizar, de explicarle cómo consisten, de qué consisten sus datos. Entonces, ya el estadístico se va a encargar de buscar la mejor prueba que se adecúe a sus datos, realizar las pruebas pertinentes para ver si en efecto se cumplen los supuestos para realizar esas pruebas y, bueno, ya de ahí poder concluir de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a mí de qué me va a servir? Entonces, en la mayoría de las investigaciones de salud y las decisiones clínicas se van a tener que apoyar, sino que en todas, en análisis estadístico, por lo que resulta indispensable, por lo menos, conocer elementos básicos de esta disciplina, de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Aquí, la estadística se divide en dos grandes ramas, como aparece aquí, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El día de hoy vamos a hablar de estas dos a grandes rasgos y de qué nos va a servir cada una de ellas. Así como realizar un uso adecuado de las pruebas estadísticas, teniendo en cuenta las condiciones en las que pueden ser aplicadas. De nuevo, esto es muy importante porque, ¿qué pasa si los supuestos que están debajo, detrás de la teoría que sustenta, detrás de la teoría matemática que sustenta estas pruebas, no se están cumpliendo? Pues, lo que vas a concluir va a ser simplemente erróneo. No se va a cumplir tu conclusión. Estás concluyendo de manera incorrecta las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que se cumplan los supuestos, que tu diseño experimental esté bien diseñado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí unos cuantos puntos. ¿A mí de qué me va a servir saber un poquito acerca de estadística? Bueno, pues les va a permitir la lectura crítica de la literatura científica. Les va a permitir identificar las decisiones y conclusiones que carecen de base científica y lógica, al mismo tiempo de interpretar mejor los resultados publicados y aplicarlos en la práctica. Y, bueno, esto es como un punto extra que es con lo que comenzaba esta exposición, que actualmente hay muy pocas personas con un conocimiento sólido en bioestadística. Como ya les dije, si de por sí en estadística hay pocas personas que realmente lo saben, va a haber muchas menos que se especialicen en bioestadística. Por lo tanto, es algo que es bastante bien remunerado en la actualidad. Hay muy poca oferta de personas que lo saben hacer, ¿sale? Entonces, bueno, eso es como una motivación, si lo quieren ver así, para que vean de qué, por qué es tan útil esta bioestadística. Entonces, como les comentaba, la estadística se divide en dos, estadística descriptiva e inferencia estadística, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la estadística descriptiva, es lo que nosotros como que nos intentaron enseñar en los planes de estudio a nivel medio superior, que es sacar un gráfico de pastel, que es sacar una gráfica de barras, que es sacar la información resumida acerca de tus datos, ¿ok? Entonces, es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir y mostrar, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Básicamente es hacer grafiquitas, ¿sale? Pero bueno, hacer grafiquitas tiene su chiste, y tiene su chiste entenderlas, ¿sale? Entonces, a lo que a nosotros nos va a interesar es a entender estas gráficas, este apartado gráfico, ¿sale? A continuación, lo que les voy a mostrar es unas gráficas que considero que son de suma importancia y que si se adentran a publicaciones científicas, las van a estar viendo muy constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente diapositiva, muestro solamente tres de ellas. El histograma. El histograma es una herramienta estadística que nos va a servir para saber cómo se están distribuyendo nuestros datos. Por decir algo, tenemos nuestra variable que va a estar en el eje de las X, va a estar abajo, ¿ok? Estos son los valores que va a ir tomando nuestra variable. Y en nuestro eje de las Y, que es decir, acá donde dice frecuencia, va a ser cuántos datos en ese conjunto de valores específicos. Por ejemplo, aquí entre 13 y 13.5 hay en nuestra muestra, que más adelante vamos a hablar qué es una muestra, ¿sale? Entonces, este es un histograma. De nuevo, la idea de que tú obtengas información a través de tus datos es que tú puedas hacer una inferencia acerca de tu población. Repito, ahorita voy a hablar un poquito más de inferencia estadística. Pero la idea es crear un modelo, un modelo matemático, que ya tiene una teoría bastante pesada detrás de ella. Y con base en ello, tú puedes sacar lo que se conoce en distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones de probabilidad, bueno, cada una de ellas tiene su propio comportamiento específico. Te va a servir para, de nuevo, hacer inferencias sobre lo que tú quieres, sobre algún dato de la población que quieres hacer. Sé que lo que estoy hablando puede ser un poquito oscuro ahorita. Más adelante voy a sacar unos cuantos ejemplos para que se vuelva un poquito más claro, ¿sale? Bueno, aquí en medio tenemos un diagrama de cajas. En la siguiente diapositiva voy a explicar en qué consiste esto. Esto es un método, un gráfico muy utilizado en la práctica, muy, muy utilizado. Y bueno, realmente entenderlo no es difícil. La cosa es poderlo interpretar. Y uno cuando ya tiene como una cierta práctica en visualizar gráficos, va a entender cómo es que se va a distribuir esta característica que quieres medir. Otra gráfica de suma importancia es el gráfico de dispersión, que simplemente es graficar una variable contra otra. Por ejemplo, aquí la variable felicidad, sea como sea que la estén midiendo, y contra la expectativa de vida, ¿sale? Aquí la idea es, bueno, ya en, digamos, en otra materia que se llama modelos no paramétricos y de regresión, se ven este tipo de modelos que sirven para crear modelos lineales, que prácticamente consiste en trazar una recta aquí, y te va a servir para poder tú predecir y ver cuál es la relación que existe entre estas dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a explicar en qué consiste este diagrama de cajas, o que también se le conoce como boxplot. ¿Ok? Entonces, este es nuestro histograma. ¿De acuerdo? Así es como se va a estar distribuyendo nuestra variable que queremos medir. ¿Ok? Y arriba tenemos nuestro boxplot. ¿Por qué se le conoce como diagrama de cajas? Porque, bueno, esto es una caja. También se le conoce como diagrama de cajas y bigotes, porque, bueno, esto sí figura ser como unos bigotes, ¿no? Pero, bueno, ¿en qué consiste? La primera línea que está aquí, el primer lado del rectángulo, es el primer cuartil. ¿Qué es un cuartil? Si ustedes tienen sus datos, digamos que tienen 100 datos sobre el colesterol en sangre de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, ¿no? Tienen 100 datos. Una vez que ustedes ordenan sus datos, van a tener una proporción de ellos del lado izquierdo o del lado derecho de un cuantil. Se le conoce. ¿Ok? Entonces, el primer cuartil viene de cuarto, de un cuarto. Entonces, los datos que se encuentran por la izquierda de este primer cuartil corresponden a una cuarta parte de los datos. Y los que se encuentran a la derecha de este cuartil son tres cuartas partes de los datos. Es decir, 25% de los datos están del lado izquierdo y 75% de los datos están del lado derecho. ¿Ok? De ahí, tienen en medio lo que es la mediana. La mediana es el segundo cuartil. La mediana, como ya lo han visto en sus cursos de educación media superior, es el dato en donde, que está justo a la mitad. ¿De acuerdo? Que te parte tus datos, que está, que a la izquierda se encuentra el 50% y a la derecha se encuentra el otro 50%. ¿Ok? Y luego está el tercer cuartil, que funciona de la misma manera, pero ahora el 75% de tus datos está a la izquierda y el 25% de tus datos está a la derecha. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene esta medida de dispersión? Se obtiene a través del rango intercuartílico. ¿Cómo se obtiene el rango intercuartílico? Simplemente se obtiene la longitud que hay, esta flechita, es el rango intercuartílico. ¿Sale? La longitud que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Ok? Y bueno, lo que representa esta medida de dispersión es 1.5 veces a partir del punto, del tercer cuartil, si estamos hablando de la derecha, este rango intercuartílico. ¿Ok? Esto quiere decir que aquí hay, digamos que esta cajita cabe una vez y la mitad de otra. ¿Sale? Entonces cabe una y media veces en este rango de datos. Y bueno, acá ¿por qué no se ve tan larga? Porque si el rango intercuartílico, digamos que por la izquierda o por la derecha, alcanza tu dato más chico o tu dato más grande, dependiendo si está a la izquierda o a la derecha, pues es hasta dónde va a llegar este bigotito. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se encuentra tu valor más chico y luego a tu derecha se muestran lo que se conoce como outliers o valores atípicos. Se sangren de este rango, ¿ok? Entonces, es como una primera instancia de ver que tus valores están siendo, que tu muestra tiene sesgo a la derecha. Esto, bueno, como pueden ver cómo se está distribuyendo los datos. Entonces, hay como una mayor concentración de ellos a la derecha que a la izquierda, de la mediana, si lo quieren ver así. ¿Sale? Entonces, es cuando se habla que hay un sesgo a la derecha. ¿Ok? Entonces, básicamente de eso se trata el boxplot. Les repito, espero no estar utilizando términos muy técnicos y que me vayan siguiendo hasta aquí. Pero es como de primera instancia ver cómo se distribuyen tus datos. Es un primer vistazo a ello. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, como les platicaba, está la estadística descriptiva y está la inferencia estadística. Dentro de la inferencia estadística, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es hacer que las inferencias acerca de los parámetros de la población basada en la información obtenida de la muestra. A ver, tenemos aquí un pequeño diagrama. Esto es muy básico, pero que es algo fundamental de entender. ¿Sale? Tenemos a tu población. Tu población puede ser todas las personas del mundo. Puede ser los estudiantes de la Universidad Veracruzana, los estudiantes de la Facultad de Nutrición, etc. ¿Ok? Pero, están de acuerdo que llevar un análisis de cierta variable, por ejemplo, como les comentaba hace rato, sacar el colesterol en sangre que hay en los estudiantes de nutrición, pues es muy difícil y muy caro además sacarle todos y cada uno de ellos. Entonces, por eso es que se recurre a obtener una muestra que sea representativa de la población. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito… hay una materia que se especializa en cómo obtener esta muestra, pero bueno, se llama muestreo, valga la redundancia, pero bueno, no voy a ahondar mucho en ello. Hay muchos métodos de muestreo, pero en esencia es esto, tomar una pequeña muestra de tu población total, ¿sale? A partir de esta muestra lo que tú vas a obtener van a ser individuos. Cada personita es un individuo. Aquí lo estoy hablando, especificando en una población de personas. Esta población podría ser de cualquier otra cosa, población de lápices, población de… cuando se habla de control de calidad, por ejemplo. Población de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando específicamente de esta idea, pero bueno, nada más para que no se cierren a que solamente es una población de personas, sino puede ser una población de cualquier otro aspecto, ¿sale? Y bueno, a partir de los individuos lo que tú vas a extraer son características, características que puedes medir o que puedes clasificar, ¿sale? Como puede ser el color de piel, el sexo de la persona, la estatura, el peso, etcétera, 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 ¿ok? Estos se les van a conocer como variables, ¿de acuerdo? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se dividen este tipo de variables. Nada más, permítanme un momento, me estoy quedando un poco seco. Y bueno, ¿cómo se van a dividir el tipo de variables? Tenemos variables de tipo cualitativas y tipo de variables cuantitativas. Las cualitativas, como nos harían pensar, son aquellas que van a calificar cierta característica de nuestro sujeto, de nuestro individuo, ¿ok? Que pueden nada más tomar dos valores o puede tomar tres valores, pero hasta ahí. Por ejemplo, está el sexo, hombre o mujer, así se clasifica. La ocupación, ¿a qué se dedica? El estado civil, soltero, casado, divorciado, ¿no? Entonces, son variables que no tienen un carácter o no tienen una naturaleza numérica, sino que simplemente se pueden clasificar, ¿de acuerdo? Y bueno, de ahí tenemos las variables cuantitativas. Estas variables que ya van a tener una representación numérica, como es el peso, la estatura, la edad, el tamaño de cierta parte del cuerpo, etc. ¿Sale? Estas variables que ya les puedes dar un valor numérico, ¿ok? Entonces, bueno, en la inferencia estadística hay tres objetivos. Yo les puse aquí en dos, pero bueno, resumí, digamos, el primero en dos de ellos. La inferencia estadística trata de estimar, ya sea de manera puntual o por intervalos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto que sea por intervalos. Por ejemplo, les puse aquí, estimando el nivel de colesterol entre adultos que viven en la ciudad de Veracruz. Ese es un ejemplo, ¿sale? ¿Qué quiere decir que sea puntual? Lo que ya nos han enseñado. Sacar un promedio, un valor específico, un solo valor, ¿ok? Pero, de nuevo, depende de cómo se van a distribuir tus datos, depende de qué distribución de probabilidad va a seguir tus datos, es cómo vas a obtener ese estimador, ¿ok? Lo que nosotros ocupamos mucho tiempo es el promedio o la media que voy a estar utilizando un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, es un valor específico. ¿Y qué quiere decir que está por intervalos? Que ya vas a tener un límite inferior y un límite superior. Entre qué valores se va a encontrar el verdadero valor del nivel medio colesterol de los adultos que viven en la ciudad de Veracruz, ¿ok? Ahorita, les repito, voy a hablar un poquito acerca de estos intervalos de confianza. Que la idea es que ustedes sepan interpretar y a qué se refieren estos intervalos, ¿sale? Y bueno, la tercera idea son las pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis, también vamos a ver a qué se refieren. Bueno, les pongo un ejemplo ahí, por ejemplo, probando la efectividad de un nuevo medicamento para reducir los niveles de colesterol, ¿de acuerdo? Se tienen dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y la idea es saber con cuál te quedas, ¿sale? Eso es todo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son un rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra. Vamos a omitir eso, ¿ok? Es una caja negra por ahora. Que posiblemente incluya el valor de un parámetro. Aquí cuando hablo de un parámetro es, me refiero a lo que nosotros queremos medir de la población. Como les decía, por ejemplo, el nivel medio del colesterol en las personas adultas, ¿no? De una población desconocida. Este parámetro no lo vamos a conocer, ¿de acuerdo? Debido a la naturaleza aleatoria. Es poco probable que dos muestras de una población en particular produzcan intervalos de confianza idénticos. Sin embargo, si usted repitiera muchas veces su muestra, que ya les había explicado en qué consiste una muestra, que es simplemente tomar una parte de la población para tu estudio, un determinado porcentaje de intervalos de confianza resultantes va a incluir el verdadero valor del parámetro de la población desconocida. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ejemplificar un poquito más con un pequeño gráfico. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. En este caso, la línea negra, esta línea negra, ¿ok? Nos va a representar el valor fijo de la media desconocida. La media, como les había dicho, es el promedio, ¿ok? Un promedio burdo, ¿sale? De la población. La vamos a denotar con la letra griega mu, ¿ok? Pero recuerden que este valor es desconocido. Digamos que por iluminación divina, bajó Diosito y nos dijo que el verdadero valor es ese parámetro. Es ese que estamos encontrando, que estamos viendo ahí. ¿Ok? Pero nosotros a ciencias ciertas no lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, los intervalos de confianza azules, estos que se ven aquí, verticales que se sobreponen en la línea horizontal, contienen el valor de la media de la población. Dense cuenta cómo está atravesando, esta línea negra está atravesando a todos los intervalos que están de color azul. ¿Ok? Sin embargo, el intervalo de confianza rojo, este, que está completamente por debajo de la línea horizontal, no está contendiendo al verdadero valor del parámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un intervalo de confianza del 95%, estos niveles son importantes comprenderlos. ¿Qué es lo que nos va a indicar? ¿Me ven? ¿Sí me ven? Bueno, más bien, ¿ven mi pantalla? Es que me están diciendo por ahí que no la están viendo. Se ve, sí, perdón que interrumpa. Se ve la pantalla donde dice intervalos de confianza y abajito está la distribución que estaba mencionando. Yo creo que sí es esa diapositiva, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, de acuerdo. Entonces, continúo. Es que ahí en el chat, sí, sí, sí. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, un intervalo de confianza del 95% indica que 19 de 20 muestras, es decir, el 95% de la población van a producir intervalos de confianza que contendrán el parámetro, el verdadero valor, el parámetro de esta población. Ok, de nuevo, vamos a ver un ejemplito para que quede un poquito más claro a qué se refiere esto. ¿Vale? Entonces, el ejemplito es el siguiente. Siguiente. Ahí está. Entonces, un nutriólogo desea saber si el promedio del IMC en un colegio es diferente a los estándares. El nutriólogo toma una muestra aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? De todas las personas que están en el colegio, de los estudiantes que están en el colegio, se toma una muestra representativa de ellas. Toma unos cuantos, selecciona unas cuantas personas. Como les digo, estos métodos de muestreo, hay una materia que es muy específica para ello. Pero, por decir algo, se toma cinco alumnos de cada salón, por ejemplo. Entonces, toma una muestra aleatoria, ¿sale? De alumnos y determina que el IMC promedio de la muestra es de 20, ¿sale? O sea, le saca la estatura, le saca el peso y resulta que el IMC promedio es de 20. Está simplemente promediando cuánto es el valor. Y el intervalo de confianza al 95% va a ser de 19-21. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede asegurar o va a poder estar seguro en un 95% que el promedio del IMC de todos los alumnos del colegio, a raíz de que tomaste solamente una muestra, se va a encontrar entre estos valores, entre 19 y entre 21, ¿ok? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué no se puede estar un 100% seguro? De nuevo, esto tiene un trasfondo matemático que, bueno, aquí se muestra cómo está la distribución. Esta es una distribución que se le conoce como distribución normal, ¿sale? Y el soporte de esta distribución está entre todos los valores de la recta real. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea, esta línea azul, va a tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si tú quisieras estar el 100% seguro de que el verdadero valor del promedio del IMC de todos los alumnos del colegio está en tu intervalo de confianza, tendrías que incluir a toda la recta real. Tendrías que incluir desde el menos infinito hasta el infinito. Y lo cual, pues, no te sirve de nada. No te está ayudando de nada este intervalo de confianza. No tendría ningún sentido. Lo que tú quieres es saber entre qué posibles valores puedes encerrar este valor, esta estimación que estás haciendo, ¿sale? Y decir que estás un 95% seguro significa que si tú vuelves a tomar otra muestra, varias muestras, como les ponía en el ejemplo anterior, que tomabas 20 muestras, puede ser que en una de ellas no incluya el verdadero valor del que tú quieres estimar. Que en este caso es el IMC promedio de los estudiantes del colegio. ¿De acuerdo? A eso se refieren los intervalos de confianza. Y eso quiere decir estar 95% seguro. ¿Sale? Ese nivel de confianza puede cambiar. Puede ser 90%, puede ser 99%, ¿sale? Entonces, pero bueno, digamos que lo que más se ve en la práctica es este valor del 95%. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con lo que son las pruebas de hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Qué es una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación, ¿sale? Es acerca de la población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Entonces, de nuevo, tú no te vas a tomar a toda la población, te vas a tomar una muestra representativa de ella. Y tú quieres hacer inferencia acerca de cómo se está aportando este parámetro, pero ya alrededor de toda la población. ¿Ok? Entonces, las pruebas de hipótesis van a examinar dos hipótesis opuestas sobre la población. Vas a tener a tu hipótesis nula y vas a tener a tu hipótesis alternativa. ¿Ok? Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado que tiene que ver con el no hay efecto o no hay diferencia entre si se aplica un cierto tratamiento o si se aplica una cierta intervención médica. ¿Ok? Entonces, la hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero, de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. ¿Ok? ¿Cómo se va a saber si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Siempre se va a hablar con base en la hipótesis nula de rechazarla o no rechazarla? Bueno, pues con base en los datos de la muestra, la prueba va a determinar si es posible rechazar la hipótesis nula. El valor que ustedes deben concentrarse para poder entender la prueba de hipótesis es el valor P o P-Value o P-Valor. Se le conoce de esas diferentes maneras. ¿Sale? Como la literatura normalmente viene en inglés, siempre se le reconoce como P-Value. ¿Ok? Bueno, se toma en cuenta este P-Value para tomar la decisión si rechazas o no rechazas. Aquí la idea es de que si tu valor P es menor que a un cierto nivel de significancia que se le va a denotar como un alfa, con esa letra griega, que por lo general, les repito, esto va a depender de la investigación, pero por lo general se toma un punto cero cinco de nivel de significancia. ¿Sale? Entonces, si tu valor P es menor que ese punto cero cinco, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y es cuando se dice que hay evidencia estadística suficiente para decir que se cumple la hipótesis alternativa. ¿Por qué se maneja sobre la hipótesis nula? Bueno, porque, de nuevo, hay teoría atrás de esto. Se hablan de errores tipo 1, errores tipo 2, que es rechazar la hipótesis nula dado que no es verdadera. Y, bueno, aquí lo que nos interesa es ver ese valor de alfa, saber en qué consisten nuestras dos afirmaciones y ver si te quedas con la primera o la segunda. Y se acabó. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer ustedes con estas pruebas de hipótesis? Por ejemplo, si tienen los estudiantes, las estudiantes de nutrición, una estatura media diferente de 1.60 metros. ¿Es la desviación estándar de su estatura igual o menor a dos centímetros? La desviación estándar es una medida de dispersión que te va a decir qué tantos están alejando tus valores con respecto a tu promedio. ¿Sale? ¿Es diferente la estatura de las estudiantes y los estudiantes de nutrición en promedio? Por ejemplo, ¿es la proporción de los estudiantes de nutrición significativamente más alta que la proporción de las estudiantes de nutrición? Entonces, ese tipo de preguntas son las que se quieren contestar con una prueba de hipótesis. ¿Sale? Aplicando, digamos, las pruebas a cosas, digamos, tangibles. ¿Sale? Entonces, un ejemplo de pruebas de hipótesis tenemos a la prueba T. Entonces, la prueba T es una prueba de hipótesis de la media de una o dos poblaciones distribuidas normalmente. Les repito, esto de distribuidas normalmente, si quieren lo pueden ignorar. Pero, bueno, aunque existen varios tipos de prueba T para situaciones diferentes, en todas se utiliza que un estadístico de prueba que sigue una distribución T bajo la hipótesis nula. De nuevo, esto es mucha teoría de probabilidad, saber cómo se está comportando la distribución T de student, etc. Pero, así es como se ven este tipo de pruebas de hipótesis. Tienes tu hipótesis nula, tu hipótesis cero, donde la media que vamos a denotar como mu de una población X es igual a la media de la población Y. Tienes dos poblaciones, ¿sale? Quieres saber si el parámetro en promedio son iguales, ¿no? Contra que si la hipótesis alternativa que sean diferentes. Ese es el tipo de preguntas como las que hicimos en la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿no? También no solamente puede ser iguales contra diferentes, también puede ser menor o igual contra mayor o mayor contra menor o igual, ¿sale? Entonces, la idea es que, de nuevo, no solamente es como, Ah, tengo mi conjunto de datos y le saco el promedio a ellos, tengo mi otro conjunto de datos, le saco el promedio a ellos y veo cuál es menor, qué promedio es menor. No se trata de eso, porque este, digamos que, como tienes este conjunto de datos, esta muestra aleatoria, tú no sabes si lo que estás generando se debe a la aleatoriedad en sí misma del fenómeno, ¿sale? Entonces, tú quieres estar como un porcentaje seguro que lo que estás concluyendo está siendo de manera correcta y no solamente se deba a la naturaleza aleatoria de esta variable, ¿ok? Entonces, llevo como 50 minutos, me parece, hablando y espero que me vayan siguiendo hasta aquí, pero si hay dudas, me pueden interrumpir, por favor. Sí, claro, recordando que las preguntas las podemos escribir en el chat y al finalizar ya habrá una sesión de preguntas. Así que, nuevamente, gracias por su participación y gracias por permanecer aquí. Continuamos. De acuerdo. Entonces, para continuar, voy a salirme un poquito de las diapositivas. Voy a ponerles un examen de mis alumnitos que aplicaron y que entregaron el domingo, ¿sale? Esto es como un ejemplo, es un ejemplo de pruebas de hipótesis en donde lo que yo quiero que ustedes observen es cómo identificar los resultados, cómo identificar cuáles son estas hipótesis y saber en qué consiste el experimento en sí mismo, ¿ok? Entonces, esta es una prueba ANOVA, así se le conoce este tipo de pruebas, sobre medicamentos. Este ejercicio es meramente académico, son datos completamente simulados. Lo realizó el profesor con el que yo trabajo, Gonzalo Pérez. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el problema? Suponga que una empresa farmacéutica está ofreciendo al gobierno un nuevo medicamento para tratar a pacientes con la enfermedad COVID-19. ¿Ok? Hasta aquí. Me van siguiendo. El costo del medicamento es considerable, ¿ok? Y para tomar una buena decisión, se han acercado a usted para analizar los datos que ha compartido la empresa farmacéutica, ¿ok? El archivo ejercicio 4A, esto es una base de datos que se les proporcionó a las personas, contiene la información. Aquí se describe en qué consiste esta base de datos. Tienes a tu variable Y, que va a ser el número total de anticuerpos, ¿ok? Y tienes a tu variable MET, que va a ser una variable dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar dos niveles, ¿ok? Dependiendo si se aplicó o no el nuevo medicamento. Normalmente, para hacer estudios de este tipo, se toman dos poblaciones. Una en donde se aplica el medicamento y otra en donde se aplica un placebo. ¿Ok? Entonces, se quiere ver por qué se hace esto. Para tratar de que exista evidencia estadística y de que la razón del cambio, en este caso de la cantidad de anticuerpos, se debe únicamente a esta variable y no a otras. ¿Ok? Pero bueno, se sabe que tener mayores anticuerpos evita que se desarrolle una versión grave de la enfermedad. Y la empresa afirma que eso se logra al aplicar el medicamento. Llega la empresa y le llega al gobierno y le dice, mira, aquí está el medicamento, cómpramelo. Están los resultados estadísticamente probados. Y aquí están mi base de datos para que lo puedas comprobar. Y bueno, aquí es donde recurren a la persona, al estadístico y te dicen, a ver, ¿es cierto lo que me está diciendo esta compañía? Tomando en cuenta que los medicamentos son muy caros. Se van a gastar miles de millones de pesos en esta cosa. Entonces, tú lo que quieres es saber que estás haciendo una inversión que está valiendo la pena. Entonces, bueno, pues los pacientes que recibieron el medicamento, está afirmando que, la compañía está afirmando que su medicamento sí está funcionando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pacientes que recibieron el medicamento tienen más anticuerpos que los que solamente recibieron el placebo. ¿Ok? Nos dice el primer inciso, realice un análisis descriptivo de los datos. Este análisis descriptivo, de nuevo, viene de todo esto sobre la estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es la salida de R que se nos están mostrando. Esta es una tabla simplemente de 3x3. Tenemos a nuestra variable edad, nuestra variable met y el número de repeticiones. Por ahora vamos a ignorar la variable edad. Digamos que para fines del ejercicio todavía no la conocemos. Pero bueno, nosotros ya les dábamos toda la base de datos completa. Pero lo único que nosotros conocemos es nuestra variable met. ¿Ok? Entonces, el número de personas que no se les aplicó el medicamento son 50. Y el número de personas que sí se les aplicó el medicamento son 25 y 25 que también son 50. ¿Ok? Entonces, aquí se muestra un diagrama de cajas. ¿Ok? Entonces, ya les expliqué un poquito en qué consiste este diagrama de cajas. Que de nuevo, del lado izquierdo tenemos a las personas que no se les aplicó el medicamento y del lado derecho a las que sí se les aplicó el medicamento. Lo que nosotros esperaríamos, y de hecho los supuestos que se están manejando, es que esta variable se va a distribuir de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Que la media va a coincidir con la mediana. ¿Ok? Y si se acuerdan, la mediana era esta línea de en medio que aparece en nuestros gráficos de caja. ¿Ok? Entonces, la idea es saber si realmente existe evidencia de que estas medianas, o en este caso estas medias, sí tengan una diferencia significativa. Entonces, esto es lo que nos están mostrando la compañía. Y por eso es que están afirmando de que su medicamento, a la población que sí se aplicó, sí está generando una mayor cantidad de anticuerpos que a las personas que no se les aplicó el medicamento. ¿Ok? Entonces, esa es la idea detrás de esto. Ver a priori cómo se están distribuyendo nuestros datos. Entonces, bueno, esta es como la parte de estadística descriptiva. Aquí hay un poco sobre cómo, lo que ya les acabo de platicar. Y bueno, ¿qué nos dice el segundo inciso? Escriba la prueba asociada para argumentar en favor o no de la afirmación de la compañía. Para esto deberán indicar qué modelo podría utilizar y cuáles son los supuestos de esta. De nuevo, hay muchísimos modelos en estadística. Y la idea es que nosotros sepamos qué modelo es el correcto, cuál es el que hay que utilizar. Y no solamente ello, sino que probar que los supuestos que hay detrás del modelo se están cumpliendo para poder afirmar que nuestras conclusiones son válidas. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que se va a aplicar es esta prueba T que ya les expliqué. Que aquí nos hicieron el favor de explicar en qué consiste. Recordando que el estadístico de prueba que ayuda a comparar la media de dos poblaciones es esto. De nuevo, son expresiones matemáticas. Esto es cómo se distribuye. Esto es la varianza de la población grupal, etc. De que, ¿cuáles son los supuestos de esta prueba T? Bueno, aquí tienes una muestra que va a distribuir de manera normal con cierta media, µX, y una cierta varianza, sigma cuadrada. Y tienes otra población que va a distribuir de la misma manera, distribución normal, con la media µY y la varianza sigma cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, en nuestro caso, cuáles son nuestras dos poblaciones? Una es la que no se le aplicó el medicamento y otra es la que sí se le aplicó el medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, los supuestos se distribuyen de manera normal, tienen misma varianza. Dense cuenta que esta sigma cuadrada no tiene ningún subíndice. Esto quiere decir que la varianza en los dos es la misma. Pero, eso es algo que ya no comenté. Desde el gráfico de caja se puede observar que puede ser que vayamos a tener un problema con este supuesto de que se le conoce como homosedasticidad. Mismas varianzas, que las dos tienen la misma dispersión con respecto a la media. ¿Por qué? Porque, dense cuenta que esta cajita, la cajita rosa, es más chica que la cajita azul. Entonces, los valores, el primer cuartil está más alejado de la mediana que en los que no se les aplicó el medicamento. Esto ya nos está diciendo que las varianzas no van a ser iguales. ¿Ok? Les repito, eso es un primer vistazo nada más. Se deben hacer las pruebas pertinentes para saber si los supuestos del modelo se están o no cumpliendo. ¿De acuerdo? Pero, bueno, entonces, estos son los supuestos. Lo que se procede a hacer es verificar que estos supuestos se estén cumpliendo. Y, bueno, hay pruebas de hipótesis donde, por ejemplo, el hecho, aquí hay otro supuesto que, bueno, que ya no terminé de mencionar, pero que las muestras son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no están relacionadas las personas, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, lo que hace aquí es verificar que haya una prueba de independencia. Se hace un gráfico de dispersión. La idea de este gráfico de dispersión, que se grafican los errores estudiantizados, es ver que haya una gráfica nula que se le conoce. Es decir, que los valores se encuentren dentro de una banda. ¿Ok? Pero, dense cuenta como que a medida que está creciendo el índice de nuestros datos va a crecer. También parece que hay una cierta tendencia a que crezca estos errores, estos residuales que se les conoce. Pero, bueno, esto de nuevo es estadística descriptiva. Pero ya las estadísticas, las pruebas de hipótesis, aquí está la salida de R, run test. Eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen. El p-value. Ustedes con este simple valor van a saber, y bueno, sabiendo cuáles son sus hipótesis, van a saber si se rechaza o no se rechaza. Si hay estadística suficiente para afirmar que se cumple algo, ¿sale? Entonces, de nuevo, el p-value es de .01. ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente se toma un .05? Entonces, este p-value está siendo menor a ese .05. Y bueno, yo tengo una nomotecnia, a ver si les funciona. Muchas veces, incluso las personas que se están estudiando no recuerdan, ¿qué pasaba si mi p-value era menor? ¿Rechazaba o no rechazaba, no? Entonces, si ustedes están pretendiendo salir con una persona, una cita, y de repente se dan cuenta que la persona es menor de edad, entonces rechazan salir con esta persona, ¿sale? No queremos al MP en nuestra casa, muchas gracias. Entonces, si nuestro p-value es menor a este nivel de significancia de .05, rechazamos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis alternativa? En este caso, aquí nos lo enseñan, que non-randomness quiere decir que no haya la teoriedad, que no son independientes, ¿sale? Entonces, estamos rechazando la hipótesis nula, que sería que sí haya la teoriedad, ¿sale? Entonces, nos estamos quedando con la hipótesis alternativa. Que se está, entonces, violando uno de los supuestos, que era la independencia, en este caso, ¿sale? Entonces, esa es la idea, de que ustedes sepan de qué trata la prueba de hipótesis, de que ustedes se vayan al p-value, identifiquen este valor, cuánto les está dando, y saber si rechazan o no rechazan. De ahí lo siguiente que es, es verificar los demás supuestos, es que, bueno, no me quiero adentrar mucho en esto, pero, repito, o sea, en todos lados van a ver esto, p-value, p-value, p-value. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen ese valor en estas publicaciones científicas, y van a decir, ah, ok, el p-value fue menor a un nivel de significancia de .05, entonces se rechazó la hipótesis nula, entonces nos quedamos con la alternativa, ¿no? Y, de nuevo, dentro de estos textos de carácter científicos, van a ver mucho la leyenda de, existe esta evidencia estadística suficiente para decir que, ya, lo que diga la hipótesis alternativa, ¿no? Bueno, aquí, de nuevo, aquí se hacen otros tipos de cosas, que son transformaciones a la variable, para ver si se alcanzan a componer los supuestos, etcétera, etcétera. De hecho, esto no era como necesario hacerlo en el modelo. Pero, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Bueno, nos queda aquí, ¿dónde está? Bueno, aquí ya se hace, digamos, la prueba pertinente a la prueba T, que es si las medias de nuestros valores están difiriendo o no. Entonces, aquí ya vamos a identificar el p-value. 3.90 por e a la menos 5, bueno, más bien por 10 a la menos 5. ¿Ok? Esto quiere decir que hay cuatro ceros a la izquierda del 3. Ajá, entonces, evidentemente esto es menor a 0.05. Entonces, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Nos quedamos con la alternativa que dice que hay una, que existe diferencia en las medias de nuestro parámetro, que en este caso, de nuevo, les repito, es el número de anticuerpos que hay en nuestra muestra, en nuestras dos diferentes muestras. Esto quiere decir que estaremos encontrando evidencia estadística suficiente para decir que sí existe una diferencia en el número de anticuerpos, ¿ok? Del grupo de personas medicadas y no medicadas, ¿ok? Esto es lo que se va a ver mucho, lo que van a encontrarse mucho en este tipo de análisis estadístico, ¿ok? Pero bueno, aquí la idea del ejercicio era que una vez, que les repito, el medicamento en este caso va a ser muy caro, ¿ok? Entonces, como que las personas quieren asegurarse, el gobierno quiere asegurarse que realmente sí va a funcionar el medicamento. Entonces, suponga, ahora que dado que el costo del medicamento es mucho, le han vuelto a preguntar si los resultados del inciso 3, que es la prueba de hipótesis que ya hicimos, la prueba T, son contundentes. Para esto, usted ha decidido analizar un poquito más acerca del proceso de generación de los datos, ¿ok? Y ha platicado con los empleados de la farmacéutica, logrando que le compartan una nueva variable que se llama EDAT. Ahora sí vamos a tener acceso a esta variable EDAT. Realice un análisis descriptivo incluyendo esta nueva información, comente lo que observe analizando si las conclusiones en 3 se pueden atribuir al medicamento. Entonces, esta nueva variable EDAT lo único que nos va a decir es si las personas son menores a 60 años contra que sean mayores a 60 años. Es como decidieron ellos dividir a la población, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Perdón? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este primer estudio, en tu variable, en tu población a la que sí le aplicaste el medicamento, estás incluyendo a población que es menor a 60 años y mayor a 60 años. Sin embargo, tu población a la que no le aplicaste el medicamento, toda ella, si se dan cuenta aquí, menor a 60 años, toda ella es menor a 60 años, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que estás haciendo es comparar peras y manzanas contra manzanas, lo cual no tiene sentido. No tiene, no tiene, tus resultados no tendrían un, no tienen un sustento, algo lógico, ¿sale? Entonces, es como ser precavidos en cómo se está realizando esta estratificación de la población. Lo que se procura es que la población tenga las mismas características, ¿ok? Que evidentemente sirvan para el experimento que estás realizando. Entonces, ¿qué pasa si ahora únicamente te quedas con las personas que son menores de 60 años porque es la única información que cuentas que son las personas que no se les administró el medicamento? Ah, te vas a dar cuenta qué va a pasar. Ahora los box plots se van a ver de esta manera. Para las personas menores de 60 años, resulta que ahora la media no va a diferir realmente mucho, ¿sí? Esta línea no, no, no son tan diferentes, ¿sale? Cuando te restringues únicamente a tu conjunto de personas menores de 60 años, ¿ok? Entonces, ahí es donde uno quiere saber si, ahí es donde uno debe tener cuidado con este tipo de pruebas, ¿sí? Con el diseño experimental. De nuevo, digamos que el diseño experimental está normalmente a cargo del investigador, de las personas que realizan la investigación pertinente, pero la idea es trabajar en conjunto, ¿sale? Para que esta persona, este investigador, pueda explicarle bien en qué consiste su experimento al estadístico, y bueno, ya el estadístico se va a encargar de ver si la prueba que quiere aplicar cumple con los supuestos pertinentes y poder tener conclusiones acertadas, ¿de nuevo? Entonces, ahora que ya nos restringimos a personas que son menores de 60 años, de nuevo, vemos que se cumplen los supuestos en nuestra pueblo, que es homosedasticidad, normalidad e independencia, ¿sale? Dense cuenta cómo, ¿se acuerdan cómo los puntitos hace rato como que tenían una tendencia a crecer? Aquí ya se están viendo todos dispersados alrededor del cero, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, los supuestos sí se están cumpliendo, y ya incluso la homosedasticidad, que era un problema que teníamos en el modelo pasado, es decir, que las varianzas constantes, dénse cuenta cómo el tamaño de estas cajitas ya están siendo más parecidas, ya no difiere una tanto de la otra, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, al final, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya se toma, cuando se estratifica, digamos, de manera adecuada a esta población? Pues, se va a rechazar que las medias tengan una diferencia significativa. Ahora, dénse cuenta que el p-value es de 0.70, ¿sale? Entonces, como no es menor a 0.05, entonces, no rechazamos la hipótesis nula. Que recuerden, la hipótesis nula era que existía diferencia significativa, más bien que las medias, en este caso de los anticuerpos, eran iguales. Entonces, te quedas con esa hipótesis, te quedas con que las medias están siendo iguales y por lo tanto, tu medicamento no está funcionando para darle anticuerpos a las personas menores de 60 años para esta enfermedad que es COVID-19. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nada más quisiera compartirles la conclusión a la que llegó la persona, que me parece bastante buena. En conclusión, la empresa farmacéutica compartió datos en los cuales ellos afirmaban que la diferencia era significativa entre anticuerpos de personas medicadas y no medicadas. Y esta diferencia era debida a la vacuna que ellos desarrollaron, lo cual efectivamente se concluye en el análisis de los datos, como lo vimos. Pero, ya dada la nueva información que estaban ocultando de la farmacéutica, la edad de las personas en estudio, en este caso, se encuentra que no hay condiciones iguales en las poblaciones, por lo que se eliminan los datos para los cuales no hay comparación. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía, nos quedamos únicamente con las personas que son menores de 60 años. Entonces, realizando el análisis de estos datos, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que en realidad la diferencia de anticuerpos es debida, se debe, al medicamento. ¿Ok? Entonces, para que un estudio estadístico sea fiable, las condiciones de las poblaciones deben ser las mismas. Que la prueba de independencia en el primer análisis no haya cumplido, es muy posible que sea debido a que los datos fueron seleccionados para que la hipótesis de la empresa fuera favorecida. Entonces, es donde les digo que hay que tener cuidado con estos procedimientos estadísticos. ¿Sale? Y bueno, yo creo que ahora sí, ya que para terminar, quisiera compartirles un escrito de un profesor de Reino Unido, David Cogón. ¿Sale? No es tan largo. Es casi media página. ¿Sale? Un profesor de medicina ocupacional y ambiental. Les repito, este problema de que no haya tantos estadísticos no es un problema solamente de México. Es un problema de la naturaleza misma, de la materia. ¿Sale? Entonces, importancia de la estadística en investigación, en salud. Los expresivos avances de medicina en los últimos dos siglos ocurrieron en razón de la aplicación de una ciencia que ya fue un arte ineficiente, pero los métodos estadísticos están en centro de esta revolución. La importancia de tales métodos tiene origen en la variabilidad intrínseca de los organismos y sistemas biológicos. Si mezclamos una substancia con otra bajo condiciones preestablecidas en un laboratorio de química, esperaríamos obtener siempre el mismo resultado. Por otra parte, raramente los seres humanos o animales contestan de manera idéntica si están expuestos al mismo riesgo, peligro o tratamiento. ¿Ok? Entonces, en función de la variabilidad biológica, los efectos de los factores que causan enfermedades o determinan sus consecuencias solamente pueden ser caracterizados de modos significativos en niveles de grupo. Por ejemplo, si un niño con leucemia es tratado con determinada quimioterapia, no podemos saber con certidumbre, seguridad, si el tratamiento será o no bien sucedido en aquel individuo. Pero, si mil pacientes son tratados siguiendo el mismo método y protocolo, es posible saber con cierta seguridad que la proporción, qué proporción va a ser la que sea curada. ¿Ok? Entonces, allá el sentido de la variabilidad biológica de grupos de personas o animales demanda métodos estadísticos. inicialmente hay la necesidad de compactar, pero de modo significativo, la distribución de resoluciones relevantes en los grupos. Si un médico presenta un slide, una presentación, en una reunión, apuntando 200 datos individuales de peso al nacer en un grupo de bebés, pues poca información de valor es transmitida. O sea, un médico pone su base de datos y ahí está. Miren, aquí están mis 200 datos y ahí se acabó. ¿No? Entonces, pues no, se van a quedar así, pues sí, pero cuál sería algo más tangible a ello, ¿no? Entonces, es donde entra la estadística descriptiva que ya les había comentado. Entonces, sería más satisfactorio presentar una síntesis de mediciones, una tendencia central, como son la media o mediana, medidas de dispersión, como es la desviación típica, que es la desviación estándar, que les mencioné, o la amplitud intercuartil, que ya les mencioné también, que es simplemente la longitud que hay en la cajita, ¿ok? O mostrar en un gráfico la distribución de peso al nacer en un histograma, que también ya les hablé de qué es un histograma. Técnicas para indexar las informaciones de grupo conocidas como estadística descriptiva. Además de eso, frecuentemente surge la necesidad de sacarse las observaciones de una muestra de personas, para llegarse a una población más amplia. Es esta parte que les decía, tomar una muestra representativa de tu población, en la cual los hallazgos puedan ser aplicados en la práctica. Como una regla general, en la presencia de la variabilidad inexplicable, es menos probable que en muestras mayores, la falta de representatividad ocurra por casualidad, y que el potencial del error de la casualidad pueda ser medido por dos métodos de inferencia estadística, que son los test de hipótesis, que son las pruebas de hipótesis, que ya les presenté, y estimativa, que ahí le llama, que son la estimación, mediante estos intervalos de confianza, que les llama intervalos de seguridad. Pero es esto mismo que ya les expliqué. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que ya? Esto es como lo que más quiero que se queden. Métodos estadísticos vienen fundamentando muchos de los sucesos más importantes de la medicina moderna, evitando la morbidez y librando de riesgo muchas vidas. ¿Ok? Todos los profesionales de salud deberían, por lo tanto, tener por lo menos un conocimiento básico de principios relevante. Y aquí está. Ellos no necesitan de conocimientos matemáticos para ejecutar cálculos estadísticos. Ya la actualidad es que ya puedes meter tus datos y el programa te arroja los mismos datos, lo que tú quieres. ¿No? Pero deberían saber lo suficiente de descripción estadística, como el valor P y el intervalo de confianza. Que es esto que ya les acabo de decir en casi menos de una hora. Van a interpretar los resultados publicados y aplicarlos a la práctica. ¿Sale? Entonces, ustedes cuando ya lean una investigación de cuál sea su interés, pues van a ver estos resultados y ya van a poder saber qué es lo que se concluyó o no acerca del experimento que se realizó. ¿Sale? Entonces, bueno, ya como conclusión, es importante el trabajo conjunto entre el investigador y el especialista en biostatística, pero no siempre se puede contar con la asesoría de este último. De ahí la necesidad de impartir cursos de capacitación en meteorología de la investigación y aplicaciones de técnicas estadísticas dirigidos a todas las personas profesionales de la salud, lo que contribuirá a elevar la calidad de las investigaciones y de los artículos científicos, así como al logro de resultados válidos y confiables, que es lo que nosotros queremos, y a la mejora de la práctica médica. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto concluyo. Son las referencias que tomé para realizar esta presentación. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer, como les decían, mediante el chat y las vamos respondiendo. Sí, claro. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Creo que todo nos quedó muy claro cada concepto y lo principal creo que también se cumplió. el cual es motivar a los estudiantes y que vean todo lo que pueden realizar con la estadística. Muchas veces poniéndolo en contexto, hacemos un producto nuevo y se queda ahí nada más. Siempre les insistimos que lo lleven un paso adelante y lo consigan posicionar en algún supermercado, etc. Pero también podríamos empezar a hacer pruebas dándole el producto y ver si realmente nuestra hipótesis, que es muchas veces que da un beneficio, es verdadero o no. Y eso entre muchos casos. Entonces, muchas gracias. Y a continuación, te hago un par de preguntas que escribieron. Por ejemplo, ¿el p-value es el único valor del que dependerá si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Sí, realmente les repito, hay una teoría muy fuerte detrás de todo esto y ese p-value es lo que va a resumir si se va a rechazar o no se va a rechazar tu hipótesis. Aquí, ¿por qué no se suele decir se rechaza o se acepta? Porque normalmente con lo que tenemos control es con el error tipo 1. El error tipo 1 se los comenté, pero es rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sale? Entonces, digamos que tienes un nivel de seguridad con respecto a ese error porque puede ser que te equivoques. Puede ser que esa hipótesis no sea verdadera. ¿Ok? O sea, te estás quedando con ella, te estás rechazándola, pero puede ser que no sea verdadera y entonces es cuando se habla de estos niveles de confianza, con qué confianza tú puedes afirmar ese hecho. ¿Sale? Entonces, sí, prácticamente lo que nos interesa es ver el p-value, saber en qué consisten las pruebas de hipótesis y a saber si se rechaza o no se rechaza tus pruebas. ¿Sale? Otra pregunta que nos hacen ¿no importa que el tamaño de la muestra sea diferente para comparar dos poblaciones o imaginando que una sea de 50 y otra de 25 individuos? Sí, exactamente. Sí, no importa. Va a depender del modelo que se esté utilizando, pero por ejemplo en la prueba T no hay no hay ¿cómo se llama? No hay importancia en el tamaño de muestra. De hecho, la prueba tal cual es la muestra la primera muestra tiene su tamaño la segunda muestra tiene su tamaño y se sacan digamos medidas que sean adecuadas para sacar este estadístico de prueba que se le conoce. Entonces sí, no hay digo, va a depender de la prueba que se esté utilizando pero en este caso la prueba T no hay importancia. Algo que me viene a la mente con esto muchas veces escuchamos decir que necesitamos muestras grandes e incluso se puede leer que hay una regla de más de 30 para que hagamos un estudio válido pero si tuviéramos 11 si tuviéramos 10 individuos que evaluamos ¿hay algún mínimo para poder tener este proceso estadístico y obtener resultados válidos? Pues sí, se busca que tu muestra sea por lo menos esto es como una regla de dedo no es completamente cierta pero por lo menos que sean 10 individuos para que tengas pues una una suficiente información acerca de la población repito va a depender mucho de la de la prueba que se esté realizando pero en este caso por ejemplo la prueba T sigue mucho el supuesto de normalidad y el supuesto de normalidad porque es muy robusto ¿qué quiere decir esto? que con poblaciones grandes digamos por arriba de 30 como bien decías tú este incluso cuando se viola el supuesto de normalidad hay teoría matemática que sustenta esto que en este caso es el teorema de límite central ¿sí? entonces aun cuando se está violando el supuesto de normalidad si se llega a aplicar este tipo de pruebas incluso porque ya tu tamaño de muestra es grande entonces pues sí va a depender como la prueba que se esté realizando pero en general si se busca tener cuando menos 10 individuos claro otra pregunta ¿existe un rango de diferencia máxima entre medias para que se pueda hacer este análisis de la hipótesis? a ver déjame verla ¿existe un rango de diferencia máxima? ¿a qué se refiere con eso? pues yo creo que si lo que va de la mano de la pregunta anterior de si una es de 25 y otra de 50 podría ser una de 25 y otra de 1000 y podrías analizarlos y hacer todas las pruebas que mencionaste sí pero pues sí por lo regular se busca que no no difieran tanto tus muestras y de hecho pues no tendría mucho sentido el hecho de que te estés tomando una muestra chiquita y una muy grandota o que o sea que la diferencia sea muy grande repito el obtener la información va a costar tiempo va a costar dinero va a costar mucho esfuerzo por eso es que se toma una muestra representativa de la población entonces de nuevo viene esta parte de que les mencionaba de la materia de muestreo que son los diseños para poder obtener la muestra los diseños experimentales para poder obtener la muestra pero sí o sea se busca que por lo general estén en las mismas medidas por así decirlo ok y preguntan ¿qué tanta validez podría tener aquellas afirmaciones utilizadas en publicidad de productos alimenticios? uff toda la validez del mundo este prácticamente de eso se trata ¿no? de que por ejemplo el ejemplo que les mencionaba ¿no? de que sacan una píldora que baja de peso ¿no? entonces pues tú vas a decir pues la gente se va a ir como ah mira tiene publicidad bonita pero realmente hay un estudio que lo está avalando ¿no? entonces es cuando uno ya entra su análisis crítico ya no solamente se va por publicidad engañosa y realmente es como que busca realmente información el estudio que avale que realmente se está cumpliendo lo que dice esta publicidad ¿no? entonces si realmente se está cumpliendo tú lo puedes enseñar y lo puedes presumir mira aquí están mis datos estoy dándote un producto que realmente vale la pena ¿no? entonces es lo mejor que puedes hacer tener estos análisis y validarlos con estos diseños estadísticos perfecto también mencionan que es aconsejable la maestra nos dice que en el área de salud se considera el 95% el porcentaje para las pruebas estadísticas ¿tú consideras 95% 99% preferirías alguno tú? pues ahí precisamente es como va de la mano el conocimiento del profesional de salud ¿no? entonces ahí es donde ya entra este digamos todo lo que ustedes saben saber con qué nivel de confianza se está realizando esto yo les podría hablar por ejemplo de mi área de especialidad por ejemplo los seguros ¿no? los seguros ya digamos en la reglamentación para obtener estos niveles de confianza se fija un 99% de confianza en cuanto a los riesgos ¿ok? en cuanto cuánto cuánto estás recibiendo cuántas reclamaciones estás recibiendo y cuánto te está costando cubrir esos riesgos ¿no? entonces yo imaginaría que dependería de qué estudios estés realizando en el área de la salud por supuesto pero por ejemplo si fuera el hecho de sacar una nueva vacuna yo diría que un 99% sería lo ideal ¿no? para que tenga un verdadero impacto en la población en general ¿no? entonces te digo va a depender como del estudio va a depender mucho del investigador de los conocimientos que esta persona tenga cerca del fenómeno que quieres estudiar y bueno te digo se toma este 95% es muy general si digamos que es como si no sabes cómo bien qué nivel de confianza quieres te tomas el 95% ¿sí? entonces sí perfecto y una última pregunta en cuanto a métodos de mostreo ¿hay alguno recomendable para el área de la salud? es que repito ahí no no es mi mi área especializada pero hay un método que se llama estratificación por conglomerados ¿no? por ahí podrían como ustedes un poquito investigar acerca de cómo consisten estos estos métodos de muestreo que que repito es como ya el trabajo en conjunto con el investigador y con el estadístico para saber cuál es como el método que más adecua a la prueba que tú quieres realizar ¿no? entonces existen muchos y hay mucha teoría detrás de ello y de hecho pues muestreo ya tiene otras otros supuestos detrás porque con estadística digamos que los supuestos detrás es que trabajas con poblaciones infinitas ya con muestreo te estás yendo a poblaciones finitas y ahí digamos que se cambia mucho la la manera en cómo se trabajan con las cosas ¿no? entonces sí este pues sí te diría que que sería como cosa de checarlos cuáles cuáles son los que hay y en estos momentos pues no perfecto y a continuación después de la sesión de preguntas muchas gracias a todos por sus preguntas y gracias por por las excelentes respuestas vamos a compartir la constancia y la directora va a otorgar simbólicamente la constancia por esta participación directora le cedo la palabra y aquí está la constancia todos la podemos ver bueno pues muchas gracias licenciado Dionéi maestro Dionéi muy interesante todo lo que muy puntual muy interesante muy muy detallada la información que nos brindó creo que hay este ojalá los alumnos hayan puesto mucha atención como nosotros como profesionales de la salud creo que que esta la aplicación que puede tener la estadística es muchísima y además en nuestra incluso en nuestra manera a veces de expresarnos partimos de algunas oraciones en las que confundimos algunos algunos conceptos no entonces cuando una persona te pone un ejemplo dices bueno a ver pero eso está probado estadísticamente esto no entonces este pues que n tienes la n de 1 a veces no aquí así como que en broma dice 1 no cuando no es que yo conozco a tal persona que le pasó no dice sí pero con tu n de 1 no entonces son supuestos que no están probados son supuestos que necesitan la estadística precisamente para para todo lo que ya nos explicó no y creo que ojalá las 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 tesis y los trabajos de investigación pues traigan todo este sustento que usted nos está presentando no este hay mucho por supuesto que nos faltaría no a lo mejor a mí me encantaría que me explicara un poco las regresiones lineales a lo mejor no cómo eliminar el efecto de alguna variable sobre otra ajustando por nivel socioeconómico no pues hay hay tantas cosas que las variables los estudios los tenemos no pero o sea tenemos bases de datos por supuesto pero toda esa información que se puede analizar y que y que cambiaría completamente a veces el resultado no cuando ya están interviniendo otras variables en el en el estudio pues los felicito la verdad es que yo quedé encantada y a ver si algún día este nos viene a dar un cursito ¿no? digo para ya aprovechando que estamos aquí haciendo la la colaboración sí claro que sí con mucho gusto muchísimas gracias ya lo comprometí delante de los 89 participantes bueno pues muchas gracias maestro de UNEI Alonso Rosa Sánchez la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Nutrición otorgamos la presente constancia por impartir la conferencia la importancia de la estadística en las ciencias de la salud como parte de las actividades de apoyo a la formación integral de nuestros estudiantes en la experiencia educativa bioestadística por sistema de bioconferencias Liz de Veracruz el lema de nuestra universidad Liz de Veracruz arte, ciencia y luz en la ciudad de Veracruz en la heroica ciudad de Veracruz a los 2 de diciembre del presente año firmamos al calce la directora la maestra Diana perdón maestra Diana Ramírez Briano secretaria académica que además nos acompaña y su servidora Carolina Palmeiras Exome en calidad de directora